¿Qué estamos jugando el día de hoy? Estamos jugando un jueguito que se llama La Isla de los Gatos La historia está medio random no sé tú qué piensas simplemente encontramos una isla y hay un pirata que es esta navecita negra que está aquí que no sé si va a matar a los gatos se los va a robar o no sé qué va a pasar pero el chiste es que nosotros los estamos intentando salvar no nos importa el resto de los animales que probablemente vivan en esa isla más que los gatos y bueno es un juego que combina draft, ¿qué quiere decir eso? que tenemos una mano de cartas, en este caso ustedes van a ver mi mano y además vamos a estar seleccionando dos de esas cartas de nuestra mano y vamos a pasar las otras al siguiente jugador y luego va a seguir otra fase que va a ser la de colocación de losetas en la que vamos a colocar estos gatitos de formas extrañas que se van a ir acomodando en nuestro barco obviamente va a haber muchas cosas que vamos a estar puntuando dentro de las cartas que vamos a estar drapeando vienen condiciones para puntuar pero lo que sí tenemos que tener mucho cuidado y es de ley vamos a puntuar por gatitos del mismo color que estén juntos vamos a perder puntos por cada cuarto que no hayamos completado los cuartos en los tableros tienen ahí diferentes simbolitos lo cual pues va a ayudar a saber qué cuarto es cada uno y también vamos a perder puntos por cada rata que dejemos en nuestro barco entonces ahora sí jugamos las cartas verdes que son las que con las que vamos a poder agarrar los gatitos así es no pues creo que tú vas a empezar este yo tengo tres de velocidad que son las botas de acá abajo yo tengo siete entonces voy a ir primero entonces tú vas primero ahorita que puedo agarrar ese gato y vale entonces para poder rescatar los gatos necesitamos canastitas y aparte pues pagar el valor de cada gato los de la izquierda valen tres los de la derecha valen cinco y aquí podemos ver que en sus cartas Aldo tiene un total de dos canastas porque las canastitas rotas valen media canasta y aparte todos tenemos una canastita permanente que podamos usar este es un gato rojo ¿verdad? sí ahí está voy a cubrir ese tesoro de una vez algo muy importante en este juego una vez la primera ficha la puedes poner donde sea y después de eso tiene que estar las siguientes fichas que pongas adyacentes tienen que estar yo estoy pagando tres voy a poner aquí que me permite llevarme un tesoro y voy a llevar este tesoro grandote y lo voy a poner aquí ahora pescados que no gastemos y cartas que no usemos se pasan faltan las cartas amarillas espera tú sí tienes una ¿no? ajá que agarro cualquier tesoro raro o tomo dos tesoros comunes ahí anda agarrando tú esta cosa no si voy a llevarme este y este espero no haberla regado ay dios cartas azules tienes sí todas son privadas yo también tengo una privadita y cartas verdes las jugamos voy a jugar esas ¿todas esas? sí tengo una velocidad de de siete yo dos voy a pagar cinco por este morado es un gato así gordo sí cierto tienes cartas amarillas sí tengo esta ah órale te permite tomar un o shacks que son esos gatos raros así es que tiene la ventaja de que son un comodín digamos bueno sí este lo voy a poner aquí cubres montón de ratas y le pones un colorcito ¿qué color va a ser? este va a ser moradito ¿seguro? sí 100% seguro ok jugamos cartas azules ¿tienes lecciones? no no tengo azules una lección pública que dice escogen color todos los jugadores ganan dos puntos por cada color que esté tocando la orilla del barco vas a escoger rojo pues sí ya que ya que lo dices voy a jugar esta y voy a jugar esta anda la voz con razón pagaste tanto el primer gatito que voy a poner ay es que son no pasa nada voy a ponerlo aquí y voy a elegir que sea azul estamos de acuerdo para que azul para que me cubra ese tesorito y me lo pueda llevar esta me va a dar azules cartas azules ah ok un pescado por cada carta de tesoro cada tesoro común entonces uno dos tres cuatro cinco seis ganaría seis pescados pero eso no es todo lo que voy a hacer voy a hacer todavía más cosas voy a jugar esta que me da dos pescados por cada oshak en mi tablero serían seis espera porque todavía voy a hacer algo más voy a jugar otra carta de esas que me da un peso por cada por cada tesoro y espera eso no es todo lo que voy a hacer me siento como esos vendedores y espera hay más que me guarde que me permite jalar tres cartas más pues tomo este amarillo no hagas lo que voy a ponerlo ahí nomás para tapar esa habitación y no perder cinco puntos vale yo voy a pagar tres entonces cartas amarillas tienes si bueno no precisamente amarilla pero es otro shark si ratas uno dos tres cuatro cinco seis siete ratas luego habitaciones más puntos negativos tengo una habitación dos habitaciones tres habitaciones incompletas la del centro cuenta como habitación si la que no tiene símbolo si es habitación también tiene cinco mi estimado aquí te faltó uno mira aquí está trigo y aquí está potorro ah no manches no manches no he visto eso familias de gatos tú tienes una familia de rojo grandísima no más o menos a ver tengo una familia ahora las familias tienen que ser mínimo tres para que puntúen así que mi familia de azules no vale para nada ni mi familia de verdes tristemente solo tengo dos familias y cada uno es de cinco creo una dos tres cuatro cinco y un dos tres no una de cuatro que serían once y una de cinco que serían quince veintiséis puntos un punto por cada dos gatos que estén tocando la orilla cinco serían cinco puntos cinco puntos efectivamente ahora escojo un color y va a ser un punto por cada color que esté tocando ese pues voy a elegir rojo otra vez dos puntos por cada tesoro raro en tu barco la primera doce puntos si mis dos cuartos de cotorros están llenos y según yo sí es este cuarto de acá y este de acá ¿cuántos puntos te da eso? doce tres puntos por cada oshack en mi barco uno dos tres serían doce puntos más luego siete puntos y tengo exactamente seis lecciones si tengo seis lecciones esta está bien triste porque es uno puntos por mi tercera familia más grande nada más tengo dos familias así que no hay tercera familia más grande luego diez puntos si yo tengo la familia más grande de gatos mi familia más grande es de cinco la tuya mi familia más grande es de cinco en caso de empate sí lo tengo sí 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 mira aquí ah sí no y la última un punto por cada elección que esté frente a mí o sea seis yo tengo veinticinco puntos ajá tú tienes cincuenta y ocho puntos lo manches sí al final las elecciones sí te sirvieron y las habitaciones fueron a mí los que me afectaron un montón sí porque perdiste cinco puntos porque no te diste cuánto del pero bueno y además tenía muchas tenía infestación de ratas en mi barco pero yo también bueno pues nada muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y nos estamos viendo en la próxima hasta luego